Se dice si vas sola que desgraciada es Se dice que coqueta si con un hombre va Si ven a dos mujeres también se dice que El mundo está al revés, la cosa es murmurar Eres muy buena si con arte sabes fingir Y eres muy mala si no sabes disimular Y con la verdad pretendes vivir Amar, yo quiero amar con libertad Porque nací mujer para querer hacer mi santa voluntad Amar, sin escuchar el que dirán pues todo es Hablar, hablar por no callar Arriba Amar, sin escuchar el que dirán pues todo es Hablar, hablar por no callar Que digan lo que quieran a mí que más me da Pues hace un rato largo que yo me convencí Que el mundo entero es un patio de vecindad Y hay que tomarlo así, da esa casualidad Hay que tomar el mundo a broma Hay que tomar el mundo a broma Hablar, hablar por no callar Amar, sin escuchar el que dirán pues todo es Hablar, hablar por no callar Amar Amar, sin escuchar el que dirán pues todo es Hablar, hablar por no callar Amar, sin escuchar el que dirán pues todo es Hablar, hablar por no callar Amar